Música Nuestra institución ha crecido en los últimos años, pero muy especialmente en estos últimos cuatro años, ha crecido muchísimo, estamos ante etapas de cambios y transformaciones profundas, y en las cuales nosotros pretendemos que nuestra institución siga creciendo, pero que lo haga de una manera organizada y armónica entre todos los sectores que la componen. Eso demanda un trabajo muy grande, pero que queremos apuntalar, y apuntalar la fase interna y también la fase externa de la institución, que está ya situada con una imagen positiva, muy importante, en todas las acciones que se están emprendiendo desde la ciudad, desde la región, desde la provincia, y en las cuales nosotros queremos participar. Estamos este año, como nunca, ofreciendo varios cursos de pregrado, cursos de grado y de posgrado también. Nuestra idea es seguir encarando la oferta de diversas carreras, que son las que actualmente está demandando el medio a nuestra universidad. Eso forma parte de nuestras acciones prioritarias que pensamos encarar. Música Reelecto por otro periodo, esto habla un poco de lo que han sido estos cuatro años de trabajo, y cuáles serán las principales líneas a abordar en esta nueva gestión que está comenzando. Sí, bueno, hemos tenido, la verdad que cuatro años de vertiginoso trabajo, gracias al compromiso de toda la comunidad académica de la facultad y de los consejeros directivos, que han estado siempre reunidos, digo, para destacar todas las reuniones, una presencia masiva de los consejeros. Mi expectativa es que estos cuatro años que vienen también sean de la misma manera, porque tener una activa participación en el consejo directivo, con apertura hacia todos los integrantes de la comunidad, es lo que genera un flujo de inquietudes para poder trabajar con toda la comunidad en los cuatro años que vienen. En ese marco, consolidar los proyectos que hemos iniciado, finalizando los que, o consolidando más bien los que todavía no los pudimos implementar, y tenemos algunos otros que tienen que ver con aspectos académicos, con aspectos de carreras, de dictados de carreras en grado y posgrado, con el tema de los concursos docentes, del tema de reválidas, y en lo que hace a la extensión e investigación, profundizar esas actividades donde creo que tenemos mucha debilidad en la institución. ¡Gracias!